Podrán ver este lugar es bellísimo Qué bonito este lugar Miren cómo está De delicioso Bueno, vamos para Y vean qué hermoso lugar En verdad está precioso Este río está maravilloso Permítanme, mamá, ahorita voy ¿Qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Rosario ¿Usted cómo se llama mamita? Jesús Verónica Zayas ¿Qué le ha pasado a doña Jesucita? De rame caí Hace como 12 años Me caí de rame ¿Le pegó de rame? ¿Usted no tiene movimiento en su manita? No, no tengo movimiento No tengo movimiento en mi manita Solo es en mi mano Solo Solo tiene parte del cuerpo La mitad, digamos La mitad, la mitad Sí pues ¿Y cómo fue que le dio ese derrame? ¿Por un enojo? ¿Ya no se acuerda? No, no, es contenta Estoy contenta Estoy con el medio del derrame O sea que sí es cierto Que no hay que estar muy alegre Ni muy enojo Sí, sí O sea que sí es cierto Eso de que dice nada Bueno, yo nunca he creído eso Sí, es cierto Es cierto Es cierto Ah, o sea que usted ya desde hace Desde 12 años Me ha salido de rame Sí, ya tiene rame Ajá Ya, ya tiene rato Ya como Insisto Todos están Están apartas Todos O mis hijas Esa Que me cuida Ajá Solo una hija La que le cuida Solo mi hija Me cuida Mi nuera Este Ajá Sí pues Sí Incluso usted no No puede salir ¿Verdad? Sostenerse sola No No puede salir No puede salir No puede salir No Hay Invitación Hay allí No puede salir Ajá Usted no va a ningún No me voy a ningún Por si le invitan a algún lado No se va, digamos No se No me voy Ajá Sí pues Pobrecita Sí Hasta su piecito Ajá Ese pie tampoco Tiene movimiento No, no tengo Ay Es solo el uno Sí Solo el uno Sí Ese sí Porque es parte De la mitad Del cuerpo Un cuarto aquí Un cuarto aquí Vengo aquí Aquí se me viene Mi lengua Ajá Una vez Se le encogió Digamos Ajá Un mes y medio No puedo hablar No puedo De hacer así Ajá Y vive bien metida ¿Verdad? Sí Jesús Pero pasamos el río Sí Pero sí está metida Sí Ahí hay carro Hay carro Se viene Ajá Que me apoya Es único Que me apoya Y hasta así Mi hija Hay ahí Todos los quince Se viene o no se viene No hay ahí Ah No hay nada Sí pues Pasa eso De que a veces Ya no le importamos Sí Los hijos Pues ya no les importa A los papás Es cierto Es cierto Mientras ellos ya tienen Sus familias Ese es el pretexto Ese es el pretexto El pretexto mejor No puede calentarse Solo compra mi tortilla Ajá Si usted no puede calentarse No No puede calentarse Cuando ya Ahí están Es que la mano Que más usamos Es la derecha Ajá Es la derecha Ajá Es la que todo mundo La necesita ¿Verdad? Para mi vida Son los trasecitos Los lavo Un poquito atrás Un poquito atrás Y los lavo un poquito Ahí Con mi 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 Su ropita Mi ropa Es mi corta Y los lavo Ajá Ella lava Sus ropitas Sí Sí Porque a usted Le cuesta Le cuesta Le cuesta Y lo va a hacer así Con mi cor Me lave el labio Pero no puede torcer Ajá No puede torcer No puede No tiene fuerza Sí Sí Es cierto Pero diabética No es usted No Se ha detectado La diabetes Nunca No No Gracias a Dios ¿Verdad? Sí Porque también Esa diabetes Es muy fea Muy complicada Sí Es cierto Es cierto Porque Estaba Comenzando Un mes y medio Aquí Es mi pie No aguante Aquí Con mi Guardón Sí Pues Ese es su palito Es su gordón Ajá Ajá Y ese es palito ¿Verdad? Sí ¿O es hierro? No Es palito Ajá 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 Sí Con eso se apoya Ajá Con eso me apoya Ahí me voy allá Me venga aquí Ve Con eso Me voy a estar Haciendo así Ajá Sí Hombre Qué difícil Esa situación Qué difícil Ay no padre Sí Sí Pero la verdad Es que cuando uno menos Lo espera Sí Le pasa algo Le pasa algo Sí No está planeado Sí Hombre Sí Y su esposo Ya había fallecido Ya falleció Ah pero él ya había fallecido Antes que le dio esta enfermedad O después No Después Esa enfermedad me dio Cuando le dije Es que Me dije así Que cuando Me Con Ese mi man Y Este buscó otra Otra Ah otra familia Otra O sea que él buscó otra mujer Ajá Hizo su vida Ajá Los abandonó Dígame Sí Sí Es cierto Ajá Qué ingratos ¿Verdad? Sí Es cierto Qué ingratos Sí Pero güey Sí hombre No todos tenemos el mismo pensamiento No todos No todos Mis mis hijos Solo se van a ir allá Cuando encuentran sus maripas Vayan allá Porque yo no puedo Estar haciendo así Yo no puedo Sustener Y yo le dije Ya Se fueron todos Sí pues Mis pequeños Ajá Sí pues Digamos que tenía hijos Pero como ya crecieron Ya no Sí Ya no están a su lado Cada uno busca a su familia Sí es cierto Y uno se queda siempre sufriendo Sí es cierto ¿Sufre uno en cuidarlos chiquitos? Sí Tengo dos Once en mi familia Todos Ya se fueron Todo Todo Desaparecidas Ajá Ajá Sí hombre Sí hombre En la vida En la vida somos muy mal agradecidos Sí es cierto Es cierto Es cierto La vida Sí hombre Sí Uno hace el bien y le pagan siempre el mal Sí es cierto Es cierto Ajá Es triste bastante triste Porque imagínense que usted se quedó Pero su esposo ya Ya se muere Definitivamente Él ya no regresó Ya no regresó Se quedó con esa familia Sí se quedó con esa familia Ajá Cuando me estuve Un año me estuvo ahí Así Un año Me hizo así Me dejó mi marido Al año que usted Le dio este derrame Él la abandonó Digamos Un año Ajá Un año No tardó mucho ¿Verdad? 12 12 años Lo tuvo esa enfermedad 12 años Pues sí no Por eso Él no tardó mucho En cuidarla Ajá No Porque su deber de él Era cuidarla Cuidarla Porque han estado juntos Durante un buen tiempo Lo único que le quedaba a él Es estar con usted En las buenas Y en las manos Sí es cierto Pero ya luego Él ahí se rindió ¿Verdad? Sí Luego se hizo así Se buscó otra mujer Y ya no hay nada Ya 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 cuando se viene aquí Ya Ya cuando está La otra mujer Ya Ya no es nada Sí Ajá Sí Y allá falleció Digamos Con su otra Familia Ahí falleció Ajá Ajá Sí hombre Quiere ganar Pero toda la vida Se paga Quiere ganar Quiere ganar Sí hombre Pero usted está sufriendo un poco Pero gracias a Dios Tiene vida ¿Verdad? Tiene Tengo vida Que eso es lo más valioso La vida Ajá Aunque sí sufrimos Porque de todos nos pasa Sí Ya Ya Necesidades hay de todo Hoy tengo 57 años Tengo Ajá No está tan grande No estoy tan grande Ajá 57 57 años Ajá Sí Uy Sí que está joven todavía Está joven Está joven aún Está joven Sí Ajá Bastante joven Sí hombre La verdad De que muchos Admiran ¿Verdad? Porque gracias a Dios ¿Verdad? Pero está joven Bien joven Sí Es cierto La verdad De la edad también Es mi mamá Yo quisiera Quisiera Voy a Voy al ayuno Voy Donde quiera Me voy Ya no ¿Qué? No Ya no Nada más ¿Qué? Ya no Ya no Cuando me Cayen Cayo Dos meses O un mes Y medio Esa gallo Es nada Ya no Hice así Para 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 Hacer así Ajá Es cierto Sí Ah pues Qué dura Está su situación La verdad Sí Pues fíjese Que yo no tengo Mucho que darle Pero en el nombre De Dios ¿Verdad? Le voy a dejar Tan siquiera Para sus tortillas Mamá Yo la La aprecio mucho Y de verdad Que Dios Quede con usted Porque realmente La situación En la que estamos Pues todos Estamos pasando Situaciones Difíciles ¿Verdad usted? Sí Pero primeramente Dios salimos De esa Y pedimosle Mucho a Dios ¿Verdad? Para que nuestras Ayudas nos lleguen A las personas Que Dios les toque El corazón Porque realmente Necesitamos bastante El apoyo De cada una De las personas Esto es para usted Que Para sus tortillas Dios Dios que la cuide Dios la proteja ¿Verdad? Porque bendito Dios Que está aquí Le agradezco mucho Por su tiempo Mamita Cuídese mucho Gracias Que Dios quede con usted Gracias con usted Y Dios le ayuda Y Dios lo bendice Usted también Muy amable Gracias Gracias por ver el video